¡Venga! ¡Una pyme! ¿Qué es una pyme? Joder, hemos... hemos perdido muchísimo tiempo. ¿Qué es una pyme? Una pequeña y mediana empresa. Estamos hablando de... Decenas... Sí, entre 50 y 200 y poco creo que está legalmente establecido. Pero... O sea, una pequeña más rollo decenas, una mediana más rollo 100, 200. ¿Me explico? No están en muchos países, ¿vale? No es lo normal. Simplemente es para que os hagáis una idea. El tejido productivo español, todo es pymes, ¿vale? Las multinacionales, por supuesto, tienen su peso. Son las más famosas. Pero el tejido productivo de todo el país se... Se apoya en pymes. No sé si os explico. Eso es lo que es la gran mayoría del Producto Interior Bruto de todo el país. Hay otros países que no es así. En Europa Occidental, esto es lo típico. ¿Me explico? La gran mayoría de empresas y la gran mayoría de gente empleada trabaja para pymes. ¿Vale? Pueden ser de informática o no. A lo mejor estáis en una empresa que hace muebles o lámparas o no sé qué y lleváis la parte... Estáis en la parte informática. No se lo explico. Una empresa que, oye, pues vas a tener que... Vas a tener un software de gestión, vas a tener una web, vas a tener cosas de estas que necesita informáticos. Y si los tienen in-house, si los tienen en un departamento de informática, pues tendrán unos pocos informáticos para lidiar con todo el mejunje. A lo mejor son 100 personas y la mayoría son comerciales, pero informáticos tienen. Y podéis ser vosotros. ¿Me explico? O puede ser una empresa de... Una empresa de... De informática. Una empresa que haga hoy día juegos, por ejemplo. ¿Me explico? Y es una empresa pequeña. ¿Vale? O mediana, vamos. Vale. ¿Qué sabemos de las pymes? ¿Quién tiene padre o madre que tenga una pyme? Un taller. ¿Un taller? Vale. ¿De qué? De cosas. Eh... Que... Bueno, vamos a ver. En una pyme... Lo de las acciones... También hay, lo que pasa es que se llaman participaciones. ¿Vale? Y hay unas... O sea, en una SL las reglas son bastante distintas que en las acciones. ¿Vale? Por ejemplo, unas... Las acciones tú las puedes comprar y vender como quieras. Las participaciones no. Tiene prioridad a la hora de comprar uno de los anteriores socios o un familiar de los anteriores socios. ¿Me explico? Tienes como más restricción a la hora de compra-venta de las participaciones de esta pibe. ¿Vale? Entonces, no hay un consejo de administración como tal. Pero bueno. Eh... Es que vamos muy tarde y no sé a qué me va a dar tiempo. Bueno, da igual. Venga, seguimos. Sueldo en una pyme. Va, generalizando. Ah, ¿qué estructura tiene una pyme? Comparación con esto. ¿Qué estructura tiene? Pues una pyme de pequeñita. ¿Vale? Pero muy similar. ¿Qué diferencia hay que si... Que aquí nunca vais a conocer a esta gente? Más que en fotos. No sé si lo explico. Aquí, si tú estás durante un año o dos años currando en una empresa de 50 personas, pues te has cruzado y te has cruzado café con el jefe varias veces. No sé si lo explico. Con el jefe de aquí. Con estos. Como que es más familiar el rollo. ¿Me explico? ¿Vale? Es más típico que os conozcáis más. Más pequeño. Más asequible. En la escala. ¿Me explico? Muchas gracias. 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 Gracias.